Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, que el tiempo me demostró, que te sigo amando, esa es mi suerte. En tu corazón, para vos, para vos, para vos, para vos, si, ah, para bailar, ah, para gozar, ah, para bailar, ah, para gozar. Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años que sigo esperando Te dejo la puerta entreabierta Han pasado los años que sigo esperando Te dejo la puerta encerrada Y para todas las mujeres solteras El río Para vos, para vos, para vos La gente que taliza arriba Uh, 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 para bailar Uh, 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 para gozar Uh, 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 para bailar Uh, 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 para gozar Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Esa es mi suerte Han pasado los años que sigo esperando Te dejo la puerta entreabierta Te dejo la puerta entreabierta Ha pasado los años que sigo esperando Te dejo la puerta me ha cerrado ¡Vámonos! Uh, 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 para bailar Uh, 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 para gozar Uh, 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 para bailar Uh, 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 para gozar ¡Vámonos! ¡Vámonos!